Buenas tardes Guajiro, buenas tardes. Muy importante que prestes atención a este video. Aquí tenemos a la compañera Gypsys Morales González, está híbrida, sinvergüenza, descarada, anormal, que comparte una publicación y dice y en esta juventud están puestas las esperanzas de la revolución. En esta juventud están puestas las legítimas esperanzas de nuestro pueblo y en esta juventud están puestas también las más legítimas y las más humanas esperanzas de nosotros. Ok, muy bien, vamos a ver una cosa. Permítame un momentico. Guajiro, ella acaba de decir que en la juventud está puesta la esperanza. Un momentico, presta atención a este video, por favor, es sencillo y chiquito. Juventud, y repite al menos en tres ocasiones que en esta juventud están puestas las esperanzas. Vamos a ver según las Naciones Unidas, qué significa la palabra juventud, qué envuelve, qué edades envuelve la juventud. Miren para que ustedes vean. Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera jóvenes a personas, a las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Momento. Samuel, vamos a volver aquí a esto. Aquí está la publicación de la híbrida sinvergüenza descarada de Gypsies, compartida con 35 chivatos más, que todos sabemos cuáles son. Si los pasamos, vamos a ver la Madeline, Capagrasa. Que recuerden que Madeline, y yo se los voy a mencionar ahora, es Mauri Fabelo, que es especialista en usar niños, abusadores de niños. Ahora, a ver de qué jóvenes de 15 a 24 años estaba hablando Gypsies. Es estos niños de 15 a 24 años. Toda esta nata que está aquí es 15 a 24 años. Toda esta nata que está aquí es 15 a 24 años. Espérate. Todo esto, miren lo que hizo, son 15 a 24 años. Es que son anormales, Guajiro. Son anormales. ¿Tiene 15 a 24 años esta niña? ¿Tiene 15 a 24 años estas niñas? ¿Tienen 15 a 24 años estas niñas? No lo tienen, ¿verdad? Este flaco, sí. El pobre que tiene el periodo especial, pero bien reflejado en su cuerpo y su cara. Y se está prestando para eso. Probablemente se califique en un futuro para hacerle una Gypsies. Entiende lo que te están haciendo, Guajiro, padre de estos niños. No dejes que usen tus niños para esto. Y sí, ella tiene razón, que esa es la esperanza. Y por eso es que te lo están adoctrinando, no te lo están enseñando. ¿Tú tienes dudas? Acuérdate que esta publicación es compartida por Madeline Noah, que partícipe de ellos, Chayma. Bueno, ¿tú tienes dudas de que ellos dan buena educación? Bien sencillo. ¿Recuerdan la manera de hablar del hijo de Madeline Noah? Educado por ella. ¿Qué educación recibe? A Ceri, míralo aquí, Marco Antonio Vega. ¿Qué te falta a ti para morirte? No sabe ni escribir. Esa es la educación que reciben esos muchachos en su casa. Morirte loco, con la cara gordísima y feísima. Yo pensé por un momento que estaba hablando de la madre. Pero no, estaba hablando de mí. Esa que tú tienes, a Ceri, suelta el queso. Es ir a la educación. Esa es la educación que le dan a tus hijos. Yo no puedo, mira, hablar de la gente. Saque el queso. Mira, entiende. Y si vas al hijo de Yaima, Leroy Jiménez, se repite el mismo idioma, los mismos lenguajes, las mismas malas palabras, el queso. Porque es que son homosexuales. Personas sucias. Que no quiere decir que los homosexuales sean sucios, pero caballero, esta gente votaron los otros días a favor de los homosexuales, que se puedan casar y que los derechos y que la familia, toda la mierda, mentira que te dijeron. Y tú puedes revelar el odio que le tienen a los homosexuales o que ellos son homosexuales. Porque estos niños parecen que son homosexuales. Entonces, te están hablando de que el futuro no significa de que te van a educar a tus hijos. No, si ellos no tienen educación. ¿Qué de educación puede venir? De una híbrida, como Gypsy, que no tiene ni hijo para enseñar, ni tiene experiencia en tener hijo. De una Taime, de una Madeline que ya los tuvo. Y ahí tú puedes ver los resultados, que lo que tienen son muchachos que no sirven. De una Yaima, no te das cuenta que Lázaro Soto, lo que tienen en el peluchín, es la mierda del Caribe. Y todo es así. La esperanza es que te lo están adoctrinando para después hacer con ellos lo que les da la gana. Para meterle la mentira. Ya no tienen el control de la televisión, de los muñequitos rusos, de las dos películas escogidas a la semana, de la radio. Y ahora el control lo tiene el internet. Y ahora la manera que ellos van a tener de adoctrinarse y sembrarles miedo a tus hijos es porque tú se los das para esos actos. Híbrida, Gypsy, eres un idiota. La palabra joven, reconocido, joven, reconocido por las Naciones Unidas es entre 15 años y 24 años, idiota. Eso que tú pusiste en la publicación no son jóvenes, son niñitos. Cochina, sucia. Y todo lo que se hicieron, partícipes, como a Mauro y Fabelo y todos esos asquerosos abusadores de menores, que es lo que son. Abusadores de menores, sucios, cochinos. Los quiero, Guajiro, despierten. Despierten porque de aquí a 20 años vas a seguir viviendo sin dignidad. Te vas a morir sin dignidad y tus hijos van a vivir sin dignidad y se van a morir sin dignidad porque tú eres parte de eso. ¡Suscríbete al canal!